Sin duda también esto lo pusimos a prueba ya el año pasado, le hicimos muchos ajustes, pero bueno, ahora a partir de ayer hicimos una modificación importante donde identificamos al socio. Hasta el momento toda persona que ingresaba a la mutual solamente tenía la opción de elegir socio y no es socio, pero bueno, no se cotejaba con nuestra base de datos. Hoy se va a identificar al socio, para eso tiene que colocar su DNI o su CUIT, en el caso de empresa, y bueno, después otros niveles de prioridad también que introducimos dentro de la atención, siempre como para darle más agilidad al socio, buscándole la forma, digamos que dedique lo menos posible de tiempo, que pierda la menor cantidad de tiempo, que busque la forma, como antes hablábamos fuera de cámara, el tema de que cuesta un poquito quizás sacar el turno y venir después más tarde, no quedarse esperando el turno, a veces los días de vencimiento donde tenemos mucha afluencia de socios, hay demoras y es entendible. Bueno, le estamos sugiriendo a la gente que se acostumbre a eso, puede sacar el turnito y después volver al rato. Hay una semana que es la más álgida, que es desde el 6 o el 8 hasta el 15, 16 aproximadamente, donde la gente espera un poco más de la cuenta. Vos terminás de mencionar, la gente no se acostumbra a sacar el turno, ir a hacer otra diligencia y volver, porque dice, y si pierdo el turno, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el tiempo promedio por atención por cliente? Sí, en promedio estamos cerca de los 2 minutos. Eso como para tener de referencia, obviamente a veces hay ciertas circunstancias que pueden retardarlo un poquito o adelantarlo, pero en promedio de la atención es 2 minutos. Es importante que la gente también entienda que hay toda una estructura para atender las cajas en tantas horas diarias, temas de seguridad, efectivo, y eso, bueno, tiene su complejidad, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo siempre todo lo posible como para tratar de agilizarlo y que la gente sea atendida de la mejor manera y pueda aprovechar su tiempo en otra cosa. Por ejemplo, vale comentar el tema de débito automático. Hoy tenemos muchos usuarios de tarjetas mutual que pueden contar con el débito automático de su cuenta de ahorro en la mutual y de su cuenta sueldo en un banco. Simplemente presentando unos datos puede tener el débito de su cuenta bancaria y así se evita hacer cola. O de la misma mutual donde tenemos cuentas de ahorro habilitadas también para que puedan tener ese servicio o hacer una transferencia bancaria y con una simple foto mediante WhatsApp, que hay líneas de WhatsApp, puede hacer la transferencia y pagar su resumen. O sea, le estamos brindando distintas alternativas, ¿no? Porque, bueno, gracias a este sistema de turnero, hoy nos permite hacer estadísticas y llevar un control y un seguimiento de la atención, ¿no? La mutual, en esos días que decís vos, atiende hasta 450, 500 personas. Es un volumen muy grande de gente, ¿no? La última, para finalizar dentro de ese turnero, también destacamos que hay un personal que ha dispuesto a la Asociación Mutual de Argentinos para asesorar a la gente que todavía no se miga con la tecnología. Sí, eso lo hicimos cuando implementamos el turnero y ahora, bueno, lo reforzamos porque también sostenemos que implica, digamos, un cambio. Entonces tratamos de asesorar a la gente, explicarle bien cómo funciona. Como decíamos antes, introducimos un nuevo nivel de prioridad, que es aquella gente o el comercio, principalmente, que viene y retira o deposita dinero para darle un poquito también de agilidad a esa parte, que es mucho el volumen del movimiento.